¿Cuál es el deporte de Bicicloss? Estar siempre motivado y con la mente positiva antes de la carrera. Yo estoy muy agradecido con la cervecería, con BOA, por todo el apoyo que he recibido a través de los Tuncas. Gracias a ellos yo puedo seguir compitiendo en este nivel, gracias a ellos puedo seguir sumando puntos para Bolivia. Se requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo para estar en eventos de esta magnitud que sinceramente los voy a llevar conmigo por el resto de mi vida. Muchas gracias a CBN, BOA, al Ministerio de Deportes por apoyarnos en este proyecto y permitirnos luchar por nuestros sueños.